Dejame, aparte de todos los argentinos también, quiero dedicarle a Diego Armando, sobrino de Tilger, a Valentín, que cumple años, y a todos los argentinos, sí. Bueno, y ahora, mirá lo que es esto, Diego, mirá. Bueno, ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo empezó la noche del 10? Yo cantando, ¿se acuerdan? Bueno, ahora voy a terminar de la misma manera, para todos ustedes. En una villa nací, o el deseo de Dios crecer y sobrevivir, a la humilde expresión enfrentar la adversidad, Buena pan de ganarme a cada paso la vida, en un potrero porqué, una zurda inmortal, Con experiencia, se dio esta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un mundial, y consagrarme en primera, tal vez jugando pudiera, a mi familia ayudar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya nací, o el deseo de Dios crecer y sobrevivir, a la humilde expresión enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero porqué, una ciudad inmortal, con experiencia, se dio esta ambición de llegar, desde bolivita, soñaba jugar un mundial, y consagrarme en primera, tal vez jugando pudiera, a mi familia ayudar. A poco te dije, ¡parado, parado! La noche fue que corrió, ¡parado, parado! Mi sueño tenía una estrella, llena de gloria y gambetas, y todo el pueblo cantó, ¡parado, parado! Nació la mano de Dios, ¡parado, parado! Sentra de mí en el pueblo, regale gloria a este suelo. ¡Gracias! Perdió la cruz en los tiempos, por ser el mejor, por no venderme jamás al poder, el frente, curiosa debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo yo? La mamá me presentó, una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer, que me traduce al deseo, de usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que un día, que un día voy a ganar. A poco, gente, ¡parado, parado! La noche fue que corrió, ¡parado, parado! Mi sueño tenía una estrella, llena de gloria y gambetas, y todo el pueblo cantó, ¡parado, parado! Nació la mano de Dios, ¡parado, parado! Sentra alegría en el pueblo, regale gloria a este suelo. ¡Gracias, argentino! ¡Gracias! ¡Gracias, argentino! ¡Gracias, argentino! E-O, 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 E-O Y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, sembradería del pueblo, regué de gloria este suelo, regué de gloria este suelo, regué de gloria. Hasta que Dios quiera. Gracias Argentina, los quiero con todo corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos, gracias. Gracias, chau. Reino de gloria este suelo, a poco quedé con tu alma, la doce fue quien corrió, su sueño tenía una estrella, llena de corinja en verdad. Chau, gracias chau. Gracias, los quiero mucho. Gracias por hacerme vivir estos momentos, chau. Reino de gloria este suelo, regué 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 de gloria este suelo. A poco quedé con tu alma, la doce fue quien corrió, su sueño tenía una estrella, llena de corinja en verdad. Y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, llevó alegría al pueblo, regué de gloria este suelo, a poco quedé con tu alma, la doce fue quien corrió. A poco quedé con tu alma, la doce fue quien corrió, regué de gloria este suelo, regué de gloria este suelo, regué de gloria este suelo.